¡Suscríbete! Pero la humanidad siempre lo ha necesitado, solo que no sabemos cómo aplicarla. ¿Cómo podemos hacer? Nos pregunta para la especialista. ¿Cómo podemos hacerlo? Pregúntate qué te gusta. ¿Qué te conecta a ti con la alegría y con el disfrute? Eso es lo primero que tienes que identificar. Y luego te diriges a realizar ese tipo de actividades que te llenen. La conexión con Dios, la parte espiritual es sumamente importante. Cada día que te levantes a agradecer la bendición de un nuevo día, eso también te da mucha fortaleza y te llena de mucha energía. Las situaciones que vivas, sean buenas o sean malas, es para un aprendizaje, es para un adelanto, una evolución en tu vida. Todo lo que estás viviendo tiene un sentido, aunque no lo conozcamos, aunque a veces no lo queremos aceptar. ¿Cómo podemos hacer para manejar esas emociones? Pero ¿cómo lograr aprender realmente de ellas? Porque a veces nos quedamos en alguna sensación, en algún sentimiento, y eso hace que no podamos avanzar. Correcto. Entonces, precisamente, cada ser, te explicaba, tiene un proceso diferente y cada persona cuenta con una cantidad de recursos internos con los cuales ella va a afrontar la situación que está viviendo. Cuando el malestar sobrepasa los recursos de la persona, es cuando lo que se recomienda es buscar ayuda, buscar ayuda de un especialista para poder avanzar en ese proceso. Precisamente lo que no deseamos es quedarnos pegados en las emociones negativas. O sea, por eso todos los especialistas lo que hacen es dirigir estrategias y terapias para que la persona pueda enfrentar y pueda hacer una gestión diferente, un enfoque diferente de lo que está viviendo. Nos dicen por acá, ¿cómo realmente gestionar la alegría? ¿Cómo gestionar la alegría? Disfrutándola, siendo feliz, bailando, haciendo todo lo que te gusta. Claro, ahí a veces enfrentamos lo que llamamos a veces demonios. Vemos cómo de repente estamos disfrutando algo y nos autosaboteamos. Dicen que nuestra mente realmente es nuestra peor enemiga y también puede ser nuestra gran aliada. ¿Cómo hacer para no autosabotearnos? Bueno, esa es una buena pregunta. Ese es un reto que cada ser humano se está enfrentando cuando en medio de una bendición estás tú mismo echándote tierra, como decimos aquí en criollo, ¿verdad? Cuando tú mismo te saboteas tus procesos, ¿cómo hacer? Pues aprender a recibir, aprender a disfrutar y aceptar las situaciones como vienen. Cuando comenzamos un nuevo año, comenzamos con una serie de listas, con una serie de propósitos que a veces se quedan solamente en papel o en deseo. Y para muchas personas esto puede generar frustraciones. Incluso hay personas que han hecho esta lista y las metas o los ítems se han repetido durante muchísimos años. ¿Cómo hacer para hacer metas realistas reales? Correcto. Precisamente en esta temporada de diciembre, la persona se enfrenta a realizar su balance de lo que ha sido el año. ¿Cuántas de las metas que me propuse a principios de año puede cumplir? ¿Cuáles no? Y entonces es donde llegan los momentos de frustración, las depresiones y el sentirse como que mi vida no está yendo por el lugar que yo quería. Entonces, al enfrentarnos a esa realidad es donde decidimos buscar, gestionar cómo hago, o sea, qué puedo hacer diferente. La recomendación es buscar ayuda especializada si usted siente que usted solo no puede aceptar que es posible ese cambio, es posible hacerlo de una manera diferente buscando personas que le puedan asesorar. Cuando buscamos a veces metas o buscamos cosas, nos enfrancamos, como lo decíamos, lo veíamos en las listas, lo vemos con las listas que de repente podemos hacer un 21 de diciembre, la que hacemos para el fin de año, para comienzo de otro, o a veces decimos este año si es el año, este año si lo voy a hacer, pero existen muchos factores externos que nos impiden hacerlo y no porque el propósito como persona no lo podemos hacer. A veces queremos cosas que no son tan realistas, por eso le decía, no están tan tranquiles en el momento, no es que sean imposibles, pero hay que ser como que un día a la vez, un paso a paso, como incluso lo vemos en algunas patologías o en recuperaciones, que es vivir un día a la vez, ¿podemos realmente vivir un día a la vez? Pues sí, eso es lo ideal, que tú puedas aceptar el momento presente, que precisamente la psicología positiva te invita a vivir el momento presente. ¿Qué pasa? Si tú este año estuviste con enfermedades, si estuviste personas que ya no están en tu mesa del 24 y del 31, porque ya partieron de este plano, ¿cómo vivir con alegría ese momento? Pues honrando y respetando la memoria de las personas que ya no están con nosotros, con alegría, porque nosotros sí que estamos acá, por supuesto siempre tenerlos en nuestro corazón, a esos seres que ya no están, pero estando agradecidos con que en este momento estamos juntos y estamos disfrutando de lo que hay. Claro, también hay que entender y respetar los duelos, hay personas que están pasando por procesos de duelo y no podemos obligarlos a de repente adaptarnos a cómo nosotros queremos llevar la situación o cómo queremos llevar estas festividades. También eso es importante, saber el respeto entre cómo yo lo quiero hacer y cómo la otra persona quiere sobrellevar el proceso, porque hay personas que el duelo de repente lo pueden sobrellevar un poco mejor y esto no quiere decir que no le haya dolido a esa persona, sino que son situaciones diferentes o personas como lo asumen en su interior distinto, y cómo lo exteriorizan. La palabra clave allí es el respeto por cómo la otra persona está viviendo su proceso. Yo quiero hacer énfasis en las poblaciones de riesgo, ¿verdad? A las que debemos prestar mayor atención, que son nuestros niños, niños pequeños, las personas adultas mayores y también personas que tengan antecedentes de enfermedad mental, ¿verdad? Porque estamos hablando de generalidades, pero hay casos específicos que van a demandar una atención, tienen unas necesidades especiales que van a demandar atención especial. Es importante hacer eso. ¿Cómo tomar en cuenta estas necesidades especiales y cómo hacerlo también a través de la psicología positiva? Esto para finalizar, nos gustaría conocer este mensaje. La estrategia del grupo familiar. Si en tu grupo familiar tú tienes una persona que sufre de depresión, por ejemplo, o que ha tenido ataques de pánico este año, ¿cómo es el apoyo que le puedo dar yo a mi familia? Pues recomendarle buscar ayuda especializada. Existen muchísimas técnicas, no solamente está la psicología positiva, está la programación neurolingüística, en la cual también puedes hacer reprogramación de tus patrones que has tenido desde pequeño. Entonces, allí tienes una herramienta donde el cerebro se ha demostrado que es flexible y que puede cambiar. No es simplemente un eslogan o una moda de que puedes cambiar. No es que realmente está investigado que el cerebro tiene la capacidad de modificar tus patrones con los que fuiste criado, a través, por supuesto, de una serie de tareas y de compromisos. O sea, la persona tiene que hacerse responsable de su energía. Tiene que asumir que si quieres mejorar tu estado de ánimo, porque has estado sintiéndote muy mal todo este tiempo, pues algo tienes que hacer. No te puedes quedar pegado allí. O si quieres quedarte pegado allí, bueno, también es tu decisión, también se respeta. Hemos finalizado y seguro que hay muchas dudas, personas que de repente quieren consultar y también buscar ayuda profesional, que es importante. ¿Cómo la pueden ubicar? ¿Cómo la contactan? Bueno, me consiguen en Instagram, arroba Noraima Reina. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Nuestra especialista, Noraima Reina, psicólogo, la consiguen de la misma manera a través de las redes sociales, como arroba Noraima Reina. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por visitarnos el día de hoy. Y a ustedes, como siempre, por la sintonía, las personas que estuvieron conectadas a través de las redes sociales, por arroba saludquienbajogebe y por arroba Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.